El presidente de los Estados Unidos ocupa hoy el panorama noticioso. Bienvenidos así a los titulares del nuevo país. Les saluda Raisa Vargas. Una tormenta diplomática ha envuelto la visita de Donald Trump a Reino Unido. Luego de criticar las estrategias de Theresa May, el mandatario decidió limar las asperezas con su anfitriona y culpó a la prensa de malinterpretar sus palabras. Después aseguró que buscará un acuerdo comercial justo y recíproco entre ambas naciones. Como acto final a su visita oficial, Donald Trump y su esposa tomaron el té con la reina Isabel, convirtiéndose así en el undécimo presidente de los Estados Unidos en reunirse con la soberana. También el mandatario electo de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta a Donald Trump donde le ofrece una nueva relación bilateral basada en cuatro puntos que detallará una vez que la correspondencia llegue a su destino. En España, la guerra sucia se apoderó de las primarias del Partido Popular. A través de las redes sociales corrió un video que ataca a la candidata Soraya de Santa María. Pablo Casado dijo que él y su equipo no son responsables. La que sí se molestó fue la cantante Ana Belén, porque utilizaron, si su permiso, su canción Cuéntame. 5.315 protestas se registraron en el primer semestre del 2018 según cifras que maneja el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, 8% más en comparación con el 2017 cuando se realizaron más de 4.900 movilizaciones de calle. El cardenal Baltazar Porra mostró su preocupación por la situación del país. Dijo que en Venezuela existe una epidemia y se llama corrupción. Ante tantos rumores, el Real Madrid decidió emitir un comunicado para aclarar que no tiene previsto realizar ninguna oferta al jugador Neymar. En caso de hacerlo, conversará directamente con su equipo. Estas y otras informaciones las pueden visitar en nuestro portal elnuevopais.net. Recuerde también suscribirse en nuestro canal de YouTube El Nuevo País y Z. Les habló Raisa Vargas.